Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos todos a nuestra celebración. El nombre María proviene del hebreo Miriam. Es muy probable que el nombre fuera popular en el judaísmo contemporáneo a Jesús, ya que es el nombre de una de las mujeres más destacadas en la historia de Israel. Miriam, la profetisa, hermana de Moisés. Miriam y su madre salvaron al pequeño Moisés de morir a manos del faraón. En el éxodo, al cruzar el mar, es ella la que dirige los coros y las danzas con las cuales el pueblo festeja la salida de la esclavitud. Ella, con su palabra profética, anima al pueblo a alabar a Dios. Este bonito nombre de una mujer que se jugó por la vida y que cantó las maravillas de Dios es el nombre que lleva la madre del Salvador. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Y llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos esta jornada. Rezamos siempre por nuestros jóvenes. No nos olvidemos el mes de septiembre, mes de la primavera. Rezamos por nuestras familias. Que sepamos acompañar, educar a nuestros jóvenes. Y al mismo tiempo, pedimos la poderosa intercesión de San Miguel Arcángel. Pedimos perdón por todos nuestros pecados. Perdón, 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 perdóname, Señor. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo, alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la Carta de Apóstol San Pablo a los Cristianos de Colosas Hermanos, vivan en Cristo Jesús, el Señor, tal como ustedes los han recibido, arraigados y edificados en Él, apoyándose en la fe que les fue enseñada y dando gracias constantemente. No se dejen esclavizar por nadie con la vaciedad de una engañosa filosofía inspirada en tradiciones puramente humanas y en los elementos del mundo y no en Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad y ustedes participan de esa plenitud de Cristo, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En Él fueron circuncidados, no por mano de hombre, sino por su incuncisión que los despoja del cuerpo carnal, la circuncisión de Cristo. En el bautismo ustedes fueron sepultados con Él y con Él resucitaron, por la fe en el poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y de la incircuncisión de su carne, pero Cristo los hizo revivir con Él, perdonando todas nuestras faltas. Él canceló el acta de condenación que nos era contraria, con todas sus cláusulas, y la hizo desaparecer clavándola en la cruz. En cuanto a los principados y a las potestades, los despojó y los expuso públicamente a la burla, incorporándolo a su cortejo triunfal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. Te alabaré, Dios mío, a ti, el único Rey, y bendeciré tu nombre eternamente. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. El Señor es bueno con todos. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. El Señor es bueno con todos. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos a los que dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo. Simón, llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo a una llanura, estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos y toda la gente quería tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Queridos hermanos, qué lindo que es esto, ¿verdad? Así como nos está presentando un Jesús, vea la Jesús caureína, yo he tirado ahí a la gente. Mira que viene de todas partes, esto nos está mostrando la universalidad del Evangelio, de la Buena Noticia. Un peano este, oye, se que hace, ñandé. Universalidad. Una ave, ñandé, yara, a lleva, una ave, o una ave, y cua, ñandé, ve ñandé, yara, o ya posea, ñandé, yé. Otro elemento, primero Jesús se retira a la montaña, ya sabemos, esta ave, ñandé, yara, a subir a la montaña, el lugar de la altura, ese quiere decir el lugar de los dioses. Un peano este, ñandé, yara, es como tener la panorámica y la belleza también de la creación, como sabemos, ¿verdad? Se va para orar, entrar en sintonía. Eso quiere decir orar, y así toda la noche en oración con Dios. Queridos hermanos, la noche también, ¿verdad?, que significa siempre, puede significar lo positivo y lo negativo, ¿verdad?, la noche. La noche es el silencio interior, puede significar, pero al mismo tiempo también puede significar, ¿verdad?, esa pesadumbre, esas cuestiones aún no resueltas. Pero claro, si venimos y ponemos en manos del Señor es justamente para poder llegar a una claridad, a un amanecer en nuestra propia vida. Y así, después recién Jesús, antes de elegir, que hace toda esta oración, baja Jesús, se dirige hacia sus discípulos y ahora va a llamar a los apóstoles. De entre sus discípulos, elige a sus apóstoles. El discípulo es el que sigue a Jesús, mucho, una gran cantidad de discípulos. Quiero que sean mis apóstoles, apóstol en griego, quiere decir ser enviado. Después de que hayamos hecho una formación con Jesús, ahora entonces somos enviados por el Señor. Y comienza la lista, como hay en cada uno de los nombres, ¿verdad? Pero si entramos en las características de cada uno de estos personajes, y ande allí, se acuerda enseguida, que no es que son Batman y Robin, los mejores, o el Superman, o no sé quién otro más. Con la mala, esto, sí, y allá porque estaba en mi tiempo, parece que me quedé muy a traya, no sé si existen todavía estos personajes, ¿verdad? Pero es importante, ¿verdad? Que nosotros sepamos, nosotros conozcamos y digamos, qué es lo que el Señor quiere decir cuando va nombrando aquí a cada uno de estos. Y le dice a Ñandena, Pedro, Pedro. Entonces, Pedro incluso le negó a Jesús. Pedro tiene que ser restablecido, evidentemente, después de Juan capítulo 21. Bueno, esto es para restablecer. Y así hay muchas otras características. Un Pedro, ¿verdad? Con ímpeto. Pero, en fin, tiene cosas positivas, como también tiene sus limitaciones. Pero lo mismo a Ñandena, ya la Ñandena, no. A Ñíquena, entonces, Ñandena, la Ñaña de Montbrissetti. El Papa Francisco, en estos días, ¿verdad? Que hubo ese encuentro de los jóvenes, la jornada mundial de la juventud. Entonces, ahí, él decía, insistía, muchas veces, pero insistí. Hay lugar para todos en la iglesia. Nada bien, nada bien. Hasta, imagínense, hoy, qué gobe, Judas Iscariote, que fue el traidor. Judas Iscariote, que fue el traidor. Entonces, queridos amigos, dentro de este llamado del Señor, todos, todos, debemos, antes que nada, sentirnos llamados por Dios. Vean a este. Después, ciertamente, que en este caminar, cada uno se va a hacer responsable, frente a frente, ante el Señor, para decir, Aquí, por ejemplo, imagínense, interesante, Santiago, Juan. Estos, por ejemplo, son hermanos, llamados Boaner, que es hijo del trueno. Ah, ¿por qué es hijo del trueno? ¿Qué es hijo? Ah, hubo un bar de teareguen. Como el trueno, ¿verdad? Ellos luego dicen, ¿por qué no hacemos que caiga raño sobre esta gente aquí de San María, que no nos quieren recibir? Y así, cada uno, Mateo, ven de mano, hay Mateo. Ese era cobrador de impuestos. Entonces, era un corrupto. Él estaba cobrando impuestos a los demás y se estaba enriqueciendo ilícitamente. Coimero, dice, o sea. Que sigue, pero Mateo, veaña, andé, pues te vea, estáña, y vea, y no lleva. Entonces, mi año es en tu ponada, la coima, mi año es en tu ponada. Bueno, después está Tomás. Tomás, por ejemplo, dice lo. Esto quiere decir, entonces, una falta de decisión total, ¿verdad? A la propuesta de Dios. Y entonces, ña, déjate que, ña, tanteana, ña, da, ya, vero, ya, sé. Da, ya, vero, ya, sé. Incluso le llaman lo dítimo, ¿verdad? El mellizo. Opea, ¿cómo dice? Todo vamos, coim, dice. Opea, ¿cómo dice? Todo vamos. El mellizo, mellizo. El doble, el doble. Opea, en el lenguaje simbólico, bíblico, quiere decir, derobamos coim. Un día eres una cosa y un día eres otra cosa. Opea, ¿pea a los discípulos? Pea a los discípulos, ña, de yara, no hay sube, bueno. Pero no, es para que sigan también de la misma manera, evidentemente, ¿verdad? Por eso que el Papa dice, hay lugar para todos en la iglesia. ¿Por qué? Porque al ir a escuchar la palabra de Dios, Vamos a ser más generosos, vamos a ser honrados, vamos a ser buenos ciudadanos, vamos a ser honestos, vamos a ser ejemplares, ¿verdad? Pero hay que hacer un camino. Estos son los llamados. Pero cada uno de nosotros tiene que responder ante el Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos amigos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y súplicas. Para cada intención respondemos, Señor, danos tu luz y tu salvación. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosos y laicos. Para que siempre reciban la gracia y la fuerza divina para asumir a cabalidad la tarea misionera en el mundo. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestros enfermos, para que reciban el apoyo necesario de los demás. Y de Dios la gracia de la salud. Oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por todos nosotros, para que pongamos en práctica la palabra de Dios escuchada en esta celebración. Oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestros difuntos, para que logren la salvación por la misericordia de Dios Padre. Oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza. Es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria. Nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro. Por eso unidos a los ángeles te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor El cielo y la tierra Están llenos de tu gloria Dios del universo Santo es el Señor Lord Dios del universo Santo es el Señor Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh, sana en el cielo, santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hermanos, hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Tiernamente me dijiste, levántate. Estar en tu presencia, sentir tu Espíritu divino Estar llenando cada espacio de mi alma que con sed está aquí, buscándote Oración final Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo Concédenos a aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado Que merezcamos participar siempre de su vida divina Él que reina por los siglos de los siglos Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu Espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Nos dirigimos a nuestra Madre que es siempre auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos Quiero llegar hasta tus pies benditos Para implorar sobre mi vida entera La bendición que ampare mi alegría Auxiliadora Madre mía Quiero llegar hasta tus pies benditos Para implorar sobre mi vida Con esa paz benditos Quiero llegar hasta tus pies benditos Quiero llegar hasta tus pies benditos Quiero llegar hasta tus pies benditos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.